Vámonos esta noche Impresionante Omar Rojas Ahorita vemos si nos echamos un bachatazo El último que pusimos apenas en Tlapas está bueno Impresionante Omar Rojas Vámonos porque estamos en la recta final Impresionante Omar Rojas Papel aluminio, papel de sasa y pan de arcos El chingón de las mantas y su carma de amor o la bruna americana A ver si es el chingón de las mantas, ¿dónde están las mantas? Ah, Chihuahua, sí Impresionante Omar Rojas Vamos a bailar sabroso Toda la CBL Toda la raza loca Chilasca Ese bandolón Panela 97 Y el famoso Cambullo El famoso Cambul Y llegó el chingón Panela 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 97 Suavecito, suavecito Mírala la barra Impresionante Llévatela, Mr. Matos TV Impresionante Omar Rojas Llegó la panela, papi Y su carma de amor o la bruna americana Impresionante Impresionante El chano y el chanillo El chino 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 Dario Y su carma de amor o la bruna americano Y su carma de amor o la bruna americano Pero la regressa Y su carma de amor o el chino Y su carma de amor o el chino El chino V Y su carma de amor Junior Mírala la barra Mírala la bora No, porque anda solita, ¿verdad? Y sí, pero siempre con la paña Hasta se puso roja Y llegó el show Fan, 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 fan Fan, fan, fan 97 Un abrazo, un saludo para Organización Masterpollos Y se pegó la paña El famoso nuevo city Masterpollos Y el barrio Santa Catarina Siempre Fan, 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 fan 97 Llegó mi compadre Ferchus Toda la voz, cuatro, tres Mi compadre Trucha Y los de aquí, uno, dos y tres El famoso Tony Sánchez Y su carvaz de amor Y la Unión Americana Si hablas, que qué Es impresionante Chilasca Como Chilasca Hoy su cumpleaños No manches Son años 13 San Diego, mi huacán Chávez, bubu Y el peco, y el pebrito Y a ti, y el sabuelo Y el plato y el chimito Pelopas y chugas Paralíma, Zano Caracos, gofi Y varios tres Fue de guerra esa loca Todos te miran a ti Porque no suerte Un camino más俄 Tampoco mil amores Hoy con el manchigón Maldito zapanista Peña, los sonidos traes Tío Rocío Rocío El maldito Jalipas La noridad Siempre Viene 29 aniversario Master Pollos Sonido Ecos Dinastía Pegrea Fantasma Fanoche Carrusel Caballero ¡Ven a noches! ¡Y suéltale chamaco! ¡Te van a matar Daisy! ¡Para Hermosa Luz y Cardoso! ¡Y ahora! ¡Papria 97! Toda la banda de la noria y barco Chepe con la barra Y dice A Inicio le gusta la rosa Al Bruno la coca Ya presente la banda San Juanito Piazla Y su carma de amor Impresionante En Los Ángeles Calipas Para Perú Rodríguez Y el barrio Santa Catarina ¡Impresionante! ¡Papria de la cubana! Del cero de un angelito Por desgracia Se llevó mi carnalito En tetos En paz de cárcel Washington Boys Y toda la raza loca Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Otros Saludos para el barrio Sanfra Y nos vamos